Hola mis amigos, les voy a contar una bonita historia de Mineral del Chico Hidalgo. Cuenta la leyenda que hace ya más de 100 años, a mediados del siglo XIX, cuando Mineral del Chico vivía su más importante bonanza minera, esta dice que las monjas y los frailes vivían en conventos relativamente cerca y para rezar a otro convento, las monjas y los frailes tenían que pasar por Mineral del Chico. Salían temprano para poder retornar a sus respectivos lugares pardeando el día, eso ocurría año tras año, pero en una oportunidad se les hizo tarde y tuvieron que acampar juntos. Esta travesía se hacía en diciembre, que la temperatura está a menos 10 grados centígrados. Se dice o se cuenta que las monjas y los frailes tenían tanto frío pasado a la medianoche que se juntaron un poquito y otro muchito, y se cometió algo muy grave, pues ellos estaban casados con Dios. Esta palabriga en Mineral del Chico está totalmente prohibida. Después del pecado cometido, empezó a llover bolas de fuego y comenzó un gran terremoto. Las monjas aterrorizadas corrieron hacia la montaña y ahí quedaron hasta la fecha convertidas en grandes monolitos de piedra. Se puede observar dos monjas abrazadas, otra pidiendo perdón de rodillas o haciendo algún sacrificio, y unas manos orando por sus almas en la cima de dicha montaña. Los frailes se asustaron tanto que corrieron hacia el lado del Arenal. Cuando iban a mitad del camino, se les vino una de petrificación. Así quedaron como escarmiento, monjas en Mineral del Chico y frailes al lado del Arenal. La leyenda sigue contando que, si vas de visita en pareja, tienes que llevar un papel requisitado que diga que estás casado, arrejuntado o viviendo juntos en amor libre, sino terminando petrificados como las monjas y los frailes de ese mítico lugar. ¡Gracias!